¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a La Oliva, bienvenidos a Majadahonda y este partido correspondiente a la décima jornada de la División Nacional Grupo 12A. Hoy vamos a conocer el 11D que ha puesto el Iza Javier Vázquez con Adrián en portería defensa, con dos centrales, Marvel, Antolini, Calleja por la derecha, Miguel Fernández por la izquierda, De La Víbora. En la sala de máquinas, Néstor Lucas acompañado por delante por Miguel Sánchez, la Gonzalo García y por la derecha, Viqueita. El Rayo Majadahonda formará con Yuri en portería defensa con tres centrales, Junior, Marco y Héctor. Por la derecha, Filip, por la izquierda, Alfonso, delante de ellos, David Fernández acompañado por Alex y Nacho López. Y en la delantera, Marco Abrelli y David Ruiz. Tengo conmigo a Paul Tenorio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llegó la jornada de descanso, recordamos que hay jornada de descanso para todos los equipos. Llegó Filomena. Y luego llegó Filomena con la suspensión de dos jornadas completas, así que más de un mes después, cinco semanas, un poquito más después, racheado, igual es viento lateral. Vamos a ver la velocidad de Divi, que bien se marcha, se mete por el interior, el pase es para Dani, que pena Dani, pero se le puede quedar para la izquierda el disparo de Dani. Gol, 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 gol. Gol del Real Madrid, gol del Juvenil B, en una fulgurante contra, metichísima velocidad Divi con una jugada muy bonita ahí. El pase era para Miguel, pero hoy no hay quien le pillara al once del Real Madrid, vio el desmarque de Dani Lorenzo. El control que al final lo hizo bueno, cruza ese balón con la zurda, llega el primero aquí en la oliva. Rayo Majadahonda cero, golazo de Dani Lorenzo. El balón para De La Víbora, el control de De La Víbora. Ahora, mira, pues... Y acaba marcando en esa acción totalmente la suerte, ahora no ha jugado. Se le escapa ahí a Marble, intenta salir a tapar su hueco a Adrián Casillas y la mete por el único hueco que había David Ruiz, el delantero del Rayo Majadahonda. Tapa muy bien pasillos interiores y lo están haciendo francamente bien en defensa. De La Víbora, la pone en movimiento. Se puede sacar el centro, ese balón va a intentar llegar... ¡Julen! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! ¡Gol de la jugada ensayada! Salió de maravilla el centro. Acaba llegando Julen, que yo creo que la da con la cabeza, con la pierna, la mete con el alma. En un momento en el que es partido en ese punto complicado, pues así lo hace de maravilla. El tanto que se lo apuntamos a Julen John Guerrero, se vuelve a adelantar en el marcador el Real Madrid a 12 del final. Rayo Majadahonda 1, Juvenil B2, gol de Julen. Ha marchado el otro, lo he dicho que entraba Diego, ha sido Dani Lorenzo. Sí, se ha puesto por dentro Diecho, que es un jugador, el ex del Santa Ana. Cuidado ese balón ahí, intenta llegar Carlos, la tiene David, el disparo de David. Ruiz acaba entrando en la portería, de nuevo en una acción en la que barullo ahí de la jugada. Les ha vuelto a favorecer, apenas esa acción metía la pierna ahí Miguel Sánchez. Y prácticamente Carlos parecía que dificultaba y molestaba a su compañero. Se le quedó el balón otra vez a David Ruiz. Y así llega el segundo. En una acción en el segundo, Rayo Majadahonda 2, Juvenil B2, vuelve a marcar David Ruiz otra vez para empatar. Sí, doblete David Ruiz, había avisado ya Adrián, se trae ese pique. Me la queda una. Y termina el partido. Pues nosotros lo vamos a dejar aquí, empate a 2. Marcó Dani Lorenzo, empató David Ruiz, volvió a marcar Julen, volvió a empatar David Ruiz. Y con este 2-2 termina este partido aquí en la oliva. Un punto para el Juvenil B. Continuará el fútbol de la fábrica a continuación.